Oye, ¿y quién crees que hayan pensado las de agua al momento que Pablo les dijo, mmm, es otra? ¿Quién crees que ellos piensen que es? ¿Cristina? No, mira, aquí hay un buen comentario que dice, no están perdidos. Eso lo hicieron al contrario, para hacer creer a Pablo que ya saben que es él. Ahí es donde va. Ellos intentan desequilibrar la cosa. Sí, ah. Pero algo que sí hizo muy bien tierra cuando le preguntaron a Pablo, le dijo, ¿qué es Patricia? Él dijo, no, ahí es cuando, por eso es que el hombre es tan primitivo. Ahí cayó, ahí cayó. Al hombre le pegan en el ego. Y él dice, no, porque él sabe que dentro de sí sí ha hecho un par de jugadas, no, y hay alguien más. Ahí la arregló. Él cree que la arregló porque intentó decir como que no, y hay alguien más, como que es él, como que no, como que no, o sea, intentó camuflar la cosa. Pero cuando él dice, no, es que se le apretaron porque dijo, ah, ¿cómo así? Si yo soy el que está haciendo varias cosas. Exacto. Pero luego se acordó y dijo, ah, no, hay alguien más, ¿no? Claro.